Quiero bailar y no regalarles el sonido de mi risa. Quiero bailar y no regalarles el silencio de mis manos. Quiero bailar que el fantasma que recorre hoy Europa sea una vergüenza inmensa, que volverá con guerra o con bombas. Como ya pasó, como ya pasó hoy, como ya pasa ahora. Quiero bailar que dejemos de no rendirnos nunca o de rendirnos demasiado. Inventar algún sentido entre tanto desastre, tanto dolor porque no nos corresponde. Vamos a soltar el heredador. Quiero bailar, aunque si me pongo a pensar se me pierden los motivos. Y hace ya algún tiempo que rebusco las fuerzas en la tierra que piso. Y en mi cuerpo, porque solo hay vivo. Y a ratos descanso, y a ratos peleo conmigo. Y en mi cuerpo, y en mi cuerpo, quiero bailar y que no puedan con nuestro baile ni con nuestras vidas, ni con nuestras ganas. Que tomemos el espacio y el aire, que sus tratados y su oligarquía se encojan hasta dejarnos existir.